Trabajar para el vecino, poder trabajar en la misma sintonía es algo re lindo. Tenemos 11 aliados que ya están trabajando junto con nosotros, más muchísimas agrupaciones. Que la verdad que trabajar en equipo, la verdad que siempre me gustó. Y trabajar en equipo en esta fórmula, la verdad que es muy lindo. Muy lindo porque cada uno de los partidos aliados tienen su espíritu de lo que es el bienestar de cada uno de los barrios, cada uno de los vecinos. Y eso es importantísimo, estuvimos hablando, estuvimos dialogando de todo lo que eran las posibilidades nuevas que tiene la ciudad de San Luis. Los concejales, es algo muy importante el Consejo Deliberante, sumamente importante para lo que es la gestión municipal. Trabajar en sintonía es algo hermoso. Se va a armar la lista, se va a ser consensuada con distintos partidos también. Se va a analizar a ver cada uno de los concejales que pueda cumplir con alguna etapa, alguna parte del gobierno municipal. O sea, se va a armar totalmente con ciencia, todavía no está armada, pero sí está en planificación de armado. Ya tenemos varios nombres que se están estudiando, se está viendo cada una de las personas, pero bueno, todavía no hay nada definido, así que no puedo decir nombres todavía. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? En conjunto para que todos, si todos los concejales vamos a trabajar por San Luis. Todos los concejales vamos a trabajar por la ciudad. Y yo, como voy a ser el intendente, voy a hablar con ellos. Porque todos queremos lo mejor para la ciudad. Es muy fácil consensuar y poder trabajar en conjunto. Yo voy a ir, yo voy a estar, vamos a presentar proyectos, obviamente, y vamos a mejorar los proyectos. Y si hay que armar en todo un conjunto, un proyecto lo armaremos en conjunto. Es muy bueno cuando todo está alineado. No quiero decir que todos van a ser del mismo espacio político, porque la gente piensa distinto, porque cada uno de los concejales tiene un poder político distinto, pero si todos estamos en la misma sintonía de que queremos una ciudad hermosa, una ciudad que no tenga problema con el transporte, que no tenga problema con el agua, con las cloacas, con la seguridad, podemos trabajar en conjunto, por más que sea en distintos espacios políticos.